Antes que otra cosa, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Jesús? Belinda, muy buena tarde. Y no, pues no, ninguna molestia, al contrario, gracias a ustedes por visibilizar todos estos temas de corrupción a nivel de alcaldías, ¿no? Oye, pues lo primero que te preguntaríamos, abogado, es ¿quién? ¿Quién protege, quién está detrás de las extorsiones, particularmente en una alcaldía que en los últimos días nuevamente aparece la información por el tema de Iñiguarenas, ubicando al antro república, es decir, en la alcaldía Miguel Hidalgo? Sí, las cosas que se dedican a regentear a los santos, es decir, a cobrarles el piso supuestamente a nombre de la alcaldía son varias, ¿no? Pero yo tengo que platicar de una en concreto. Héctor Rubén Alcántara Nava. Héctor Alcántara se dedica a cobrarle a los santos, en concreto a la república, entre otros, y todo el corredor de Mazarica hasta Palmas, una protección que supuestamente es para la alcaldía. Su nivel de influencia trasciende administraciones, ¿por qué? Porque él viene haciendo esto desde la época de Xochis, continúa haciéndolo con Víctor Romo y sigue haciéndolo con Márcio Octavio. Quiere decir que su nivel de influencia no está limitado a quién es el alcalde, ¿no? Entonces no podemos hablar de una corrupción, en este caso de los alcaldes, sino de funcionarios de nivel medio-alto que continúan en sus puestos tras el cambio de administración y continúan dándole protección a esta persona para que él siga supuestamente ofreciendo sus servicios de protección a los santos. Ahora, algo cambió con esta administración que él, en lugar de estar mandando a quien no le paga, en lugar de mandarle la clausura vía administración, la está mandando vía la PAUT. Algo cambió en sus contactos. Él se vale de un director de área de nivel medio en la alcaldía en Miguel Hidalgo y alguien en la PAUT, que sinceramente desconozco quién es su contacto en la PAUT, no quiero yo especular, y mandan las clausuras. Y te lo digo con conocimiento de causa porque no solamente conozco a los dueños de la República y de otros lugares a los que él les pide dinero. Muchos han sido mis clientes, pero han sido mis socios, porque he tenido, entre otras cosas, negocios, giros comerciales en la Miguel Hidalgo. Y así fue como tuve la desfortuna de conocer a esta persona que nos ha pedido cantidades de dinero exorbitantes. Te puedo decir que en diciembre de 2020 nos pidió 800 mil pesos en diciembre para comprar una grúa, que supuestamente era para el alcalde. Yo después me acuerdo con el alcalde, con quien tengo relación, y le pregunto, oye, ¿tú pediste una grúa? Dicenme, para nada, yo ¿por qué te voy a pedir una grúa? Entonces, ese dinero que este cuate se quedó. Y en un mes te hablo de 800 mil pesos de un lugar. Déjate cuánto le pagan, República. O sea, para no especularte más sobre lugares, aunque conozco la lista de lugares a los que les cobran. Como bien dices, desde Polanco hasta Palmas. Desde Polanco hasta Palmas, correcto, así es. Es todo ese corredor. Sí, dime. Es todo, o sea, todo ese corredor es el que él controla, supuestamente a nombre de la alcaldía. Lo chistoso es que los alcaldes o jefes de la alcaldía cambian y él sigue manteniendo el control. Con este sistema, Rodrigo, ¿con este sistema sacan ventaja y están haciendo más que nada negocio? Es un negocio. O sea, porque él lo que hace es que va con los antreros y le dice, oye, yo te voy a proteger contra clausuras, contra que molesten, vas a abrir hasta la hora que quieras, tú no te preocupes, no pasa nada. Te lo digo porque yo teniendo un negocio ahí, a mí me dejaba y me decía, abre hasta la hora que quieras. Yo no soy ese tipo de personas, mi familia no es ese tipo, ¿verdad? Pero nos lo decía. Pero luego él va con el alcalde y le dice, ay, alcalde, los antreros se sienten bien desamparados. ¿Cuándo los va a apoyar? Necesitan saber que cuentan con su participación. Entonces, o sea, él lo que hace es regentear, ¿no? Literalmente, regentea de un lado y regentea del otro. Y él lo que ofrece es ningún valor agregado, pero le pagan de ambos lados. Entonces, recibe dinero por todos lados. Este cuate, yo cuando lo conocí hace siete años, el cuate traía un BW viejito ahí, medio no sé qué. Y de repente, cuando empezó a cobrar, relojes, coches, camionetas, chamarres. Decía, bueno, este cuate lo estamos haciendo rico. Y pues sí, lo hicimos rico. Los empresarios lo hicimos rico. Rodrigo, ¿están vinculados los cárteles? ¿Algún cártel? Él dice, o él decía, que él cobraba a nombre de un cártel. Yo sinceramente lo dudo, porque yo personalmente inicié una denuncia contra él por extorsión que está actualmente siendo investigada en la Fiscalía Antisecuestros y en su división de delitos de alto impacto. Y donde yo declaré que él me dijo que parte del dinero que yo le daba era para un cártel, para un cártel de la droga. Todos sabemos cuál es el cártel predominante en la Ciudad de México. Sinceramente, ya con las emisiones avanzadas y con lo que se ha descubierto en esta carpeta de la Fiscalía Antisecuestros, lo dudo. Sin embargo, pues tú eres un empresario, ¿no? Quebelinda, yo te pongo, a ti como ejemplo, pones tú un restaurante sobre Mazarit con cuatro, cinco, seis amigos. Le echas ganas, tal. Y llega uno y te dice, oye, soy del cártel de la Unión. Tú no te vas a arriesgar a ver si ha sido así. No. Tú le vas a pagar. ¿No? Porque la mayoría de los ciudadanos no estamos metidos en esos rollos y no queremos estar metidos en esos rollos. Pero si llega una persona y te pide dinero a nombre de ese cártel, pues lo vas a entregar. Claro. Lo vas a entregar. Oye, abogado, ahorita lo que mencionabas, no son los alcaldes, son funcionarios de, digamos así, término medio, hablan a nombre de los cárteles, pero no sabemos si la Unión Tepito está metida en este caso en particular, como si lo está en la Cuauhtémoc. ¿Quiénes lo protegen, entonces? ¿Cómo se mantienen tanto tiempo en las alcaldías si cuando llega una cabeza sin importar de qué partido político es, no le responden directamente a ellos? ¿Cómo se mantienen ahí estos personajes? Sí, nada más con una precisión. Yo dije, no me consta que sean los alcaldes. Puede ser, no, no lo descarto, pero hasta ahora a mí no me ha contestado, porque a mí me han tocado tres cambios de administración y en los tres se ha mantenido con influencia, ¿no? Lo que sí sé es que ahorita quien lo está apoyando viene de la PAUT, porque, por ejemplo, en el caso de un negocio familiar que tenemos ahí en Palmas, ya no le quisimos pagar y a los tres días llegaron de la PAUT con una clausura. La misma PAUT que, por cierto, cuando les digo que revise temas del cárter inmobiliario, no me pela, nada más se caso y jamás me ha hecho caso, pero esa PAUT sí está bien pendiente, bien pendiente de los temas de los santos. Entonces, hay alguien en la PAUT que lo protege. Ahora sabemos de un director de área de la Miguel Hidalgo que lo está protegiendo. No te puedo dar el nombre porque está en investigación y pues está en una carpeta abierta en la espera de secuestros, pero es un director de área de la Miguel Hidalgo, perdón, que se ha mantenido en las tres administraciones y que lo está apoyando. Y otra persona pues es una concejala de esta alcaldía que lo protege y lo ayuda. Yo agradezco mucho este espacio porque es lamentable lo de Inigo Arenas, es lamentable, pero destapa una coladera que ya tiene alguien que destapar porque este cuate y los que hacen lo que él hace, que son regentes, son delincuentes de poca monta que tenemos que tener cuanto antes. Rodrigo Muñoz, abogado, de verdad un placer platicar contigo aquí en Noticias 360. Gracias, gracias, gracias por el espacio. Gracias a ti, vamos a estar muy al pendiente de lo que acontece con este tema. seguramente. Gracias.